Hola amigos, mi nombre es Pablo Brizuela, yo soy adestrador de caballos profesional y un poco la idea de dejar este tipo de mensajes es para que las personas que están entrenando caballos y les falta un poco, les sirvan algunos datos pequeñisimos que son los que marcan la diferencia a la hora de llegar a las pistas, yo de mi parte siempre trato de programar el entrenamiento pedir pocos objetivos, eso hace de que el caballo en vez de tener demasiada información pueda ir elaborando de a poquito los ejercicios y eso hace de que sea mucho más sencillo ir avanzando porque ellos una vez que aprenden a trabajar ya no se lo olviden nunca más entonces la idea es ir logrando objetivos de a poco y una vez que tenemos todos esos objetivos consolidados que se fueron espaciando paso a paso, después cuando ya están todos completos ya los podemos unir y a nuestro caballo no le provocamos estrés lo mejor que hay es tratar de entrar en la pista relajados, no ya directamente empezando a presionarlos o a reunirlos o a flexionarlos de golpe lo ideal es entrar que el caballo reconozca la pista tranquilo al trango que el caballo quiera si quiere ir mirando para los costados que lo haga y después de unos 2 o 3 minutos de relajación al paso recién ahí empezar el entrenamiento con las flexiones o reuniones que después les voy a pasar a explicar en otro video para no hacer la tarde larga bueno eso es digamos básicamente lo que me ha dado resultado a mi pocos minutos antes, a lo mejor estaba 40 minutos, 45 minutos, una hora entrenando y la verdad que el resultado no era muy óptimo para mi gusto 30 minutos es demasiado y en esos 30 minutos tienes que haber más o menos 15 o 10 de precalentamiento bueno básicamente lo que quería trasladarles estos después les voy a pasar a mostrar en la pista lo que a mi me sirve por ejemplo cuánto sería la capacidad máxima de usar de arena para que no se nos termine lesionando por lo general yo uso entre 6 y 5 centímetros de espesor con una arena fina que no tenga liga para que siempre cuando el caballo hagamos un slit stop o una rayada pueda deslizarse bien cuando tengamos que hacer galopes o el mismo trote que sea bueno, que no haga falta que el caballo se nos trabe o se nos rompa alguna cuerda por hacer tanto esfuerzo bueno espero que les sirva el pequeño dato este y como otro otro video, muchas gracias gracias